Tren de Noticias, Radio Escuela Namuncurá, la actualidad en Chubot. Tema viviendas en Puerto Madryn. La Namuncurá publicó la noticia sobre el desalojo de una familia con cinco niñes. Fue decidida por el juez Mures de aquí, de la ciudad de Puerto Madryn, y se trata de la familia Palma. A continuación escuchamos la palabra de uno de los integrantes de esa familia, Rubén Palma. A nosotros nunca lo llamaron a audiencia. El juez Mures nunca lo llamó, nunca nos llegó a una situación de que nosotros lo teníamos que presentar por la causa esta del desalojo. Y lo declaran en rebeldía. Yo digo, ¿por qué lo declaran en rebeldía? Es que a nosotros nunca nos llegó una vicia así. Ustedes tienen que presentar a la municipalidad que amenazaban. Yo cuando dije a la abogada, mirá, yo acá no me iba a mover. No, pero si no la fuerza pública va a actuar como ellos tienen que actuar. Te van a sacar con silla y todo para afuera. Porque acá el juez Mures mandó la orden del desalojo y listo. Yo digo, acá no importa que sea chico o nada, que lo van a sacar igual. Pero ¿a dónde vamos a ir, señora? Le digo yo. ¿A dónde vamos a ir? ¿A dónde va a ir a rebeldía con los cinco chicos? Le digo yo. Y bueno, la única solución es que a ellos le paguen un alquiler o le den un terreno a la municipalidad. Comenzó esta semana en Puerto Madryn el juicio contra el exjefe de la policía y exdiputado Juan Luis Al. Está acusado de abusar a dos menores de edad que eran sus hijas adoptivas en aquel momento. El tribunal, compuesto por los jueces Orlando Pérez y Castro, deberá definir el próximo lunes la prescripción del caso o la continuidad del juicio. No voy a tener miedo, dijo Belén, una de las denunciantes a la Namuncurá. El día lunes se hizo un alegato de apertura. El día lunes 27 se va a dictar una resolución. En esta apertura de debate, las dos partes, tanto la defensa como la fiscalía que nos representa a nosotras, presentaron los argumentos que habían presentado ya en su momento. La defensa obviamente pidió la prescripción de la acción penal. La fiscalía pidió que se lleve todo este proceso con la ley Piazza y que la jueza natural da el ok en su principio. Ellos tienen ahora la decisión de escucharnos o cerrar el debate. La esperanza me da la oportunidad de hablar, que me escuchen, porque más allá de que haya o no haya una resolución a favor o en contra, es el que me escuche y que no quede como en la nada, ¿no? Toda esta semana en Chubut se decretó paro en educación. Van a escuchar a continuación a Karina Morelos, representante de Ateche en Puerto Madenín, refiriéndose a uno de los reclamos que deriva en ese paro, que es el tema de la reparación de las escuelas. Morelos dice que el gobierno miente y que las obras en las escuelas no se hicieron. Escuchá. Más allá del atraso en los sueldos, que es de carácter alimentario y consideramos que es absolutamente una estafa, que cobremos cada vez más atrasado. El tema de infraestructura que plantean en dos oportunidades distintas, a través de los medios, porque a los gremios nunca nos enviaron absolutamente nada. Nos enteramos a través de los medios que algunas escuelas estaban en reparación, otras escuelas tenían la obra a realizar y otras escuelas habían terminado la obra. ¿Tierras para qué y para quién? Negocio inmobiliario, negocio de tierras, es lo que está detrás de este intento de destitución que se conoció en el último fin de semana al intendente del hoyo, Paul Wisman. Así lo contó para la NAMU Curaja. Me habían suspendido en una sesión especial, secreta, irregular, e hice un recurso de conflicto de poderes ante el Superior Tribunal de Justicia y hasta que no venga una sentencia firme vamos a seguir en nuestro despacho como intendente y seguro que cuando llegue también, porque seguro que se va a abrir una cautelar. Hay una falsificación de documentos públicos porque la desgrabación de la sesión surge claramente que esto ni siquiera fue tratado. Pero sí, en columnados, a través de una maniobra, un negocio que tiene que ver con la tierra, sí hay una concejal que fue secretaria de gobierno y que fue directora de tierras y que también se alió con el que era intendente hace dos mandatos y con el que fuera el asesor legal en la última gestión y que tiene muchos negocios inmobiliarios. Y este es el tema de fondo. Esto es lo que me objetan, que vinimos y estamos proponiendo un camino de revertir esto. Primero de investigar muchos de estos negocios inmobiliarios que perjudican a los viejos pobladores y benefician a pocos, pero bueno, esto es lo que vinimos a cambiar. Tren de Noticias, Radio Escuela Namuncurá, la actualidad en Chubot.